de las cuestiones bien controversiales desde el punto de vista del periodismo es algo que planteó en algún momento Raquel Correa también y esto que es la publicidad del rostro de algún noticiario por ejemplo en particular ¿Cuál es tu visión sobre eso? ¿Una persona que conduce Última Mirada puede estar siendo rostro del retail? Yo no lo he hecho y yo he tenido un par de ofertas ¿No el retail? Sí, sí, puede ser el retail Yo no lo he hecho, he tenido ofertas que son bien tentadoras Económicamente podrían haberme salvado O sea, me han podido haber pagado varios años de trabajo Pero es mi decisión Una de las cosas que uno va aprendiendo con la vida es que a no pontificar Igual pontifica uno sin querer, se pone de repente, se sube al púlpito y nadie lo ha invitado Entonces en esto soy especialmente cuidadoso en no querer pontificar en qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace Yo no lo he hecho, creo que con eso uno habla Pero yo no soy quién para estar en la realidad de otras personas que sí lo han hecho No conozco su realidad personal No conozco sus proyecciones No conozco su realidad familiar y personal ¿Quién soy yo para determinar qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Dónde está el límite de lo bueno y lo malo? Yo no lo he hecho hasta ahora ¿No lo he hecho por qué? Porque siento que pondría en riesgo la credibilidad que es de lo cual vivo Y si pongo en riesgo la credibilidad de lo cual vivo, pongo en riesgo mi trabajo que me gusta mucho Y si llego a perder mi trabajo por eso y me amargara mucho y mis hijos me hubieran amargado porque perdí el trabajo No tendría cara de decirle que yo lo puse en riesgo solo por plata Matías Es una vuelta un poquito larga Sí, pero es que tienes razón O sea, en el fondo, tu capital es la credibilidad Yo no lo he hecho, le digo que yo no lo haría jamás ¿Qué dirías Freud? No te creyó la silla Oye, esto, esto, a ver Cuidado Matías Lo dejamos bajito nomás Yo no lo he hecho No quiero decir, ni voy a decir nunca Yo no lo haría jamás Y el que lo hace Momentito, mira que otro me puede decir a mí cosas que yo he hecho Yo he hecho Yo no haría jamás tal cosa Yo no haría Entonces, pies de plomo aquí Yo no lo haría O sea, yo no lo he hecho Y cada uno sabrá por qué lo hace Me gustaría que se le preguntaran antes de Me gustaría que los que critican tanto se enfrentaran a una oferta como esta Y ahí, a eso quizá yo le diría Sabes que ya, dime tú Escribe tú la condena Pero hay algunos que condenan sin haber tenido nunca una oferta Estas son ofertas de cientos de millones de pesos De cientos de millones de pesos Y eso, una de las cosas que yo a las primeras Cosas que yo le vi Me consta Porque yo estaba en su oficina con Fernando Paulsen Le vi rechazar una oferta de este tipo Entonces esas cosas uno las va aprendiendo Como decir, no le ha ido mal a este tipo No le ha ido mal a alguien lo podrá encontrar aquí Lo podrá encontrar allá Pero, entonces Y el hecho de Maca Pizarro Que también siempre es objeto de crítica Por el hecho de estar en el noticiero de Chilevisión Y que tiene hace años también un trabajo en el retail Estuvo, ya no está, entiendo Pero Yo hablé con la Maca Hablé Y yo le di Y yo le di Y yo le di Voy a desclasificar la mitad de la conversación La que me siento responsable de hacer Y yo le dije que lo hiciera Atendía ciertas circunstancias personales De ella Que no, naturalmente no pienso revelar Por qué Era una conversación muy privada Le agradezco que me haya llamado Me llamó por preguntarme Para encuadra mi opinión Yo creo que ella esperaba Que yo le dijera que no Y cuando terminó la conversación Después de como 50 minutos Yo le dije a Maca Yo que tú lo haría Yo que tú lo haría Atendía un montón de circunstancias Que no vienen al caso Por lo tanto Sería un cínico de cuartas Y yo digo la Creo que la Maca Aquí se frió la Maca Lo hizo PS Porque yo Le dije antes Hazlo Yo que tú No hazlo Que eso yo Yo que tú lo haría Claro Yo que tú lo haría